Buenas, muy buenas. Bienvenidos a la nueva Agenda Cultural de Lidartes, Arte y Parte. Veamos los temas de hoy. Colombia al Parque, 20 años. Colombianización de Nadia Granados. Y la obra donde se descomponen las colas de los burros. Bienvenidos. Arranca Colombia al Parque, 20 años. Bogotá se vuelve escenario para rendir un homenaje al folclor nacional. Oiga, se vienen los conciertos. Cuatro días, tres escenarios con Marta Gómez, Mitú, Belandia y la Tigra, los Mirlos y la Orquesta de Pérez Prado, que traerá a Rubén Albarrán como cantante invitado, por mencionar unos poquitos ahí. Y aquí en la descripción les vamos a dejar el enlace de colombialparque.gov.co para que vean bien la programación, las horas, los sitios y visiten también las redes de Lidartes. Y si no se sienten muy folclóricos o muy musicales que digamos, llega Colombianización de Nadia Granados a la Galería Santa Fe, un proyectazo nominado al decimoprimer premio Luis Caballero. Y ojo a todos los jueves de marzo, porque habrá cabaret, drag king, performance y mucho más en este proyecto que cuestiona el sistema de construcción de identidades masculinas y que se acerca con mucha ironía a esas campañas publicitarias alrededor de nuestra colombianidad. Y la compañía Umbral Teatro abre el telón de la franja en sueño, con su obra donde se descomponen las colas de los burros. Una sentida obra que habla de jóvenes extraviados en un presente que se les escapa, enredados en la maraña de los intereses de adultos sin rostro. Música, dramaturgia y danza. Bogotá está llena de arte y cultura. Visiten www.idartes.gov.co para que conozcan toda la programación de los festivales, obras y ojo, las convocatorias y el portafolio distrital de estímulos que ya está. Ahí para todos y todas. Chao.